1 de la tarde con 39 minutos, les comento que esta mañana comenzó la votación de la consulta ciudadana de Santiago, una ocasión donde se va a decidir el cambio de nombre, por ejemplo, el cerro Santa Lucía, entre otras materias. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa, tomamos contacto, retomamos el contacto más bien con Daniela Esparza para que nos cuente cómo se ha estado desarrollando esta consulta comunal. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes, Viviana. A las 10 de la mañana se dio inicio desde el barrio La Starria a la consulta ciudadana que pretende preguntarle a los vecinos y usuarios de la comuna acerca de distintas materias a las cuales se ven afectados día a día, como por ejemplo a los automovilistas mal estacionados, el uso de bolsas biodegradables, la basura, el cambio de nombre, como tú comentabas, del cerro Santa Lucía al cerro Huelen y también el regular el horario de las botillerías. Los semanas hasta las 23 horas y los fines de semana hasta las 12 horas. Esa es la propuesta que se le está preguntando a los vecinos. Serán 69 puntos fijos dentro de la capital, pero también otros móviles en unas bicicletas se irán trasladando las urnas para llegar a los lugares donde los vecinos no pueden acercarse. Escuchemos las palabras de la alcaldesa Carolina Toa. Son 69 puntos fijos de votación que están instalados en las juntas de vecinos, en sedes municipales, en puntos de afluencia de público, como por ejemplo aquí en el barrio La Starria o en el Metro Universidad de Chile y también se encuentran algunos puntos fijos en las entradas de los metros y los supermercados. Pero además de estos 69 puntos fijos, hay aproximadamente 150 mesas móviles que se van a estar desplazando y van a ir a las ferias libres. Van a recorrer más de 600 edificios que tienen más de 30 departamentos. Por un día se va a instalar la una en ese lugar. En la semana van a ir también a los centros educacionales porque pueden votar los mayores de 16 años. Y paralelamente a esto tenemos la votación online, pero esa votación es exclusivamente para los usuarios de Santiago. Ahí no se responden las seis preguntas, sino solamente dos de las seis que tienen relación no con el Santiago residencial, sino con el Santiago como una capital, por decirlo así. La alcaldesa señalaba que para el municipio los seis temas a preguntar son vinculantes. Sin embargo, hay dos de ellos que tienen que ser ratificados por el Consejo Municipal, específicamente el horario de las botillerías y el cambio de nombre. En ese punto el Consejo Municipal señaló que ellos tienen que discutir lo que serán tomadas en cuenta los votos y la opinión de la ciudadanía, pero que ellos tienen que pensar en todos los ciudadanos. Y los dueños de botillería también son ciudadanos de la comuna de Santiago. Escuchemos. La votación no es vinculante. Nosotros como concejales independientes de que requerimos escuchar a los vecinos, nos debemos a todos los vecinos. Y de esa perspectiva entonces nosotros hemos entendido que vivimos en una comuna, que se llama Santiago, pero dentro del área metropolitana y dentro de un país que se llama Chile, que tiene una delimitación horaria determinada, votaremos en consecuencia. Por lo tanto, no es necesariamente vinculante la resolución de los vecinos, la votación de los vecinos, pero ciertamente la tomaremos en cuenta. Los residentes mayores de 16 años pueden votar, pero también los usuarios, ya sean estudiantes o trabajadores que estén en la comuna de Santiago. Los residentes tienen que hacerlo de manera presencial en estos puntos que yo te señalaba, que es afuera de supermercados, afuera de metros, en juntas vecinales, en consultorios, y los usuarios pueden hacerlo de forma online. Los primeros votantes nos entregaron sus opiniones respecto a esta consulta ciudadana. Escuchemos. Estupendo, mi hijita, estupendo, porque es una consulta a la ciudadanía para que opinemos, no cosas que se tomen, digamos, determinaciones en la municipalidad sin consultarnos. Entonces, ya sea por sí o no, esto es democracia, es que la gente pueda contestar, y los que vivimos en el barrio sobre todo, sabemos todos los problemas que pueden haber. Así que estoy perfecto de acuerdo con lo de las botillerías sobre todo. Me parece muy bien que se nos pida la opinión a los vecinos, no solamente cuando hay que votar por las autoridades, sino que además consideren lo que pensamos en los temas que nos afectan en el día a día. Nueve días de consulta ciudadana entonces, desde este sábado hasta el próximo 19 de octubre. La alcaldesa señalaba que los resultados se entregarán el 20 de octubre, y el objetivo de la consulta es planificar la inversión del municipio de forma democrática. Viviana. Son varios días de votación, además distintos los lugares donde se puede hacer. También, como tú lo decías bien, Dani, a través de internet para que nadie diga que no le avisaron. Y además también porque hay temas bastante polémicos, como por ejemplo lo que sucede con el cierre de las botillerías. Ya sabemos lo que pasa ahí todavía, la discusión que hay en Providencia con respecto a adelantar el cierre de las botillerías. Bueno, Dani, te agradecemos el contacto. Chao, Dani. Hasta pronto. Y nos vamos a...